Y muy bien chicos y chicos del canal de Dead by Daylight, hoy vamos a jugar como superviviente para ver que tal si es que nos toca contra la nueva asesina y nos vemos en la partida, hasta ahora Bueno chicos estamos en el taller ruinoso de Juegos Auto Hegemon, estamos con Dwight Firefield Estamos en una nueva partida, estamos sin cámara esta vez Estamos sin cámara simplemente porque es muy de noche y he intentado hacer lo más rápido posible esto para ver si nos toca con el nuevo o nueva asesino Y nos tocó con la nueva asesina, no sé, conchet, madre de choque Pero si tiré la tabla, no hermano este juego es muy falso Oh no gente, empezamos pésimos, pero pésimos Acá se puede que nos juguemos surf Qué basura Está campeándome encima A ver si se va Le veo a alguien Probándate acá Conchetumaregón Corre Juan, corre Corre Juan, corre Vamos a agarrar allí Empezamos pésimos A ver si se va a hacer que tal Daré gente Vamos a reparar gente Así aseguramos trampilla Acá más vean un poco lenta la grabación, debe ser porque los FPS me están yendo bajitos más o menos Plaga Bueno voy con Dwight, vamos con impulso de carrera líder, autocorrección y punta pro Voy con habilidades para farmear O para, mejor dicho, para ruchear generadores Pero no tengo amigos Andale a vecino a cerca Corre conchetumaregón Conchetumaregón Hola weón feo Oh Hermano no hay tablas, qué pasó con las tablas Hay una weón corriendo atrás de mí weón Oh no, oh no, el server anda lento Puta la wea Claramente dieron media by delay Igual voy a subir la partida para que vean cómo es el asesino Está complicado Está complicado jugar con esta basura Me voy a campear, no? Qué bueno Pero es que mi equipo venga a ayudar gente Por favor Chicos Dale, dale, por favor Ya existo Ya existo Pero bueno Dale 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 Y ahora no nos pueden cargar o si no perdemos Es que no, no entiendo cómo funciona bien aún La nueva asesina Puta la wea Viene para acá Pueden intentar de sacar al lado Corre wey Corre wey Corre wey No me voy a reparar Vale Terminamos El tercero Que no voy a Tengo un asesino furioso atrás Pero es que se te pega hermano, no entiendo Bueno, morí Vamos a subir este gran fail Bueno, era mostrarles como era el asesino Me siento manquísimo Más adelante capaz que suba videos Pero es que los servidores andan super mal Los FPS también se mueren a un huevo Y aparte el nuevo asesino Así que yo creo que voy a subirlo Cuando salga prera para que vieran Que tal está A ver si Cuanto, cuanto, como se A ver si Ya Bueno gente lo dejamos hasta que quiera Para que vieran un vistazo como era el nuevo asesino Jugar contra el nuevo asesino está bastante difícil Aunque no sé mucho Pero no importa Espero que les guste Por favor suscríbanse, denle like Compártelo con sus amigos Y nos vemos en la siguiente edición de Dead by Daily Hasta la siguiente Adiós